El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 14 a 21. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy queremos hacer una señalización especial. Y es que hoy Colombia celebra su fiesta nacional. Hoy es el día de la independencia colombiana. Por eso la bandera colombiana ondea, como diciendo, aquí estamos creciendo, aquí estamos haciendo patria, aquí estamos buscando la vida cada día mejor. Y acompaña la bandera de Manizales, las ciudades de donde nosotros, con mucho amor, damos estos comentarios del Evangelio y el Departamento de Caldas, que precisamente, pues, pertenece a toda esta comarca. Desde aquí, nosotros queremos recordar lo que dice el Evangelio entonces. Miren a mi siervo, mi elegido. El Padre nos está diciendo hoy, Colombia, y tú, y tu patria también, quieren cada día seguir mejor, quieren cada día encontrar caminos, a pesar de las dificultades, las caídas, los tropiezos, quieren seguir creciendo y poder volver a tener la sonrisa de la esperanza. Miren a mi siervo, es decir, miren a Jesucristo. Tengan en cuenta a Jesucristo. Por eso el himno de Colombia lo dice. Nuestra patria es la que tiene en cuenta las palabras del que murió en la cruz. Tal vez por eso nuestra patria Colombia crece. Nuestra patria Colombia, a pesar de pasar por momentos difíciles en su historia, sigue adelante. Es una patria de crecimiento. Es una patria de inmensa esperanza. Por eso entonces no lo olvidemos. Miren a mi siervo, en él me complazco. Es Jesucristo. Él es el que trae la verdad, el camino, la vía. Él es el que permite que la esperanza haga ondear las banderas del mundo, las banderas de Colombia, en esperanza de crecimiento y de amor. Y hoy queremos agradecer al Comité de Cafeteros de Caldas, que nos ha permitido, en toda esta semana, desde su bello territorio, que es progreso y belleza, poder darles a ustedes el mensaje del Señor. Que el Señor les bendiga a todos ellos por su acogida, su bondad, su apertura. Y a todos ustedes, no lo olviden, miremos a él, al Señor, y con él estaremos siempre en el recto camino. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.